¡Súper Cacho! ¡Súper Cacho! ¡Súper Cacho! Aquí están nuevamente estos dos jóvenes valores luchadores nacionales. Aquí llega Música Arriba Juan, Billy Jim, el rockero, con McMahon Jr. Billy, Billy Jim, Billy, Billy Jim, campena de juego, muñequera sin jeans. Billy, Billy Jim, campena de juego, muñequera sin jeans. ¡Cómo recibimos al rockero y a su compañero, McMahon Jr. Enfrentan, señoras y señores, atención, una figura que presentamos el domingo anterior. Aquí está, terrorífica, tremenda. ¡La momia negra! Muy bien, va a dar las instrucciones de práctica. Esto es Canal 13, la emoción mayor de la televisión Supercar. Marca lucha. Ahí está, vamos, Billy, Billy, Billy. ¡Vamos, Billy! Toma de lucha por sequeando uno y otro. Empuja a la momia negra, ¿eh? Atención. Otra vez están estudiando en el centro del reino de los hombres. Ataca con todo. Ahí está, Billy Jim, la momia negra. Palanca de brazo. Violento castigo ahora por parte de la momia negra. ¡Otro golpe más! Está castigando con todo, Pedro. Lo castiga con todo y lo toma del pelo. Cosa que no es muy reglamentaria. Lo lleva contra la soga, contra el suelo, Billy Jim, pobre. No, 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 no. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Va a proseguir el combate. ¡Cuidado! Lo va a echar amoroso, lo va a echar golpe contra el rostro. Sigue el castigo para Billy Jim, sigue la momia negra azotando a este pobre guerrero. Lo toma de la boca. ¡Ay, mira el golpe! Las sogas ya quedan en el cuerpo de Billy Jim contra el suelo. Cae pesadamente Billy Jim. ¡Ahí entra Bambán también! ¡Cuidado! Cae pesadamente Bambán Jr. Tremendo castigo de la momia negra. ¡Que barbaridad! El árbitro va a contar. Ahí está discutiendo correctamente. El profesor Urbieta le advierte. Está sentido Billy. ¡Vamos Billy! ¡Billy! 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 La momia negra no se va a despegar por nada del mundo de esa... ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Soga! ¡Soga! ¿Qué hace Vichenso? ¡Vichenso el maldito! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Vichenso? Ahí le pegan con el segundo. ¡Qué barbaridad! Los tres le están pegando. Ahora le pegan. No puede ser esto, señores. El árbitro interviene ahora. Cae Billy Jim, Pedro. Billy Jim que está siendo injustamente castigado la momia negra. No quiere escuchar a Urugueta que es un tipo de regla. Un tipo que sabe el reglamento. Tremendo. ¡Ojo! ¡Ojo que la momia negra hace piquete de ojo! Y si hace piquete de ojo puede venir el final. ¡Atención! ¡Cuidado! Se lo lleva ahora Cae Billy Jim. Cae Billy Jim. Se mete bambana ahí. Aplaude la momia negra. ¡Cuidado! Es tremendo. Con los piquetes de ojo. Viene un cuidado. ¡Entra con un molino ahora Billy Jim! ¡Se lo lleva! ¡Es la momia negra! ¡Otra vez a la soga! ¡Otro molino más! ¡Se lo lleva! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lo agarró! ¡Armillo! ¡Violenta! Quebradora de cabeza. Una patada ahora. Sin piquete de ojo. Y puede venir el final. ¡Puede venir el final! Sin piquete de ojo. ¡Atención! ¡Cuidado! Ahí está boxeando con su segundo. Se levanta Billy Jim ahí. Al árbitro. Lo reprende. Va a buscarlo la momia negra. ¡Cuidado con la momia negra! ¡Lo agarra Bambana ahora! ¡Lo entra Bambana ahora! ¡Cuidado! Tiene a los dos adentro del ring. ¡Cuidado! ¿Qué hace? ¡Violento! ¡Piquete de ojo! ¡Piquete de ojo! ¡También! ¡A la árbitro también! ¡No! No, pues están los tres enseguecidos. Están enseguecidos que hace el árbitro. Y le levanta. Se equivocó. Se equivocó y le levantó la mano. ¡No! A la momia negra. Se equivocó Pedro. Se equivocó totalmente. Pero esta momia negra. ¿Qué se cree? Que programar un tal es súper, súper car. Medía de la mano. Te equivocóamation. Pimpinosa. Se equivocó Давайте para la puerta. El valimiento. Y son líquido. Entendiendo. Entreteniendo. La accessories. Después de liberación. solche de la ropa. Entreteniendo. Gracias. 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 Gracias.